Además de ello, luego hizo su tesis doctoral en Swansea, en el Reino Unido, y es también doctor Ingeniero Caminos por la Politécnica de Cataluña en el 79. En ese año 79 es profesor asociado de la Politécnica de Cataluña y luego fue profesor titular, catedrático y director de la escuela desde el 83 al 89 y director del Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras de la Politécnica de Cataluña desde el 92 al 95. Ha sido vicepresidente ejecutivo del CIMNE, es fundador del Centro Internacional de Métodos Numéricos de Ingeniería y es presidente o secretario general de varias organizaciones internacionales sobre Computational Mechanics, sobre mecánica computacional y métodos numéricos en ingeniería. Ha supervisado 46 tesis doctorales y 95 tesis de grado y sus temas de trabajo últimamente están más ligados a los métodos elementos finitos y de partículas y su índice H es 34, que es muy elevado en el área tecnológica y por leer alguna de sus múltiples premios, pues el primero en el 90 la medalla Narcís Monturiol al mérito científico y tecnológico de la Generalitat de Cataluña, últimamente en el 2010 es uno de los primeros investigadores españoles en este área. Yo creo que el primero en construcción, que tiene un Advance Grant de la Comunidad Europea, yo creo que es el primero al que se lo conceden, le han dado en el 2013 el premio doctor Luis Federico Leluar a la Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología en Argentina y también tiene la Computational Mechanics Award de la Sociedad Japonesa de Ingeniería Mecánica. O sea, llevaría mucho tiempo nombrar más. Muchas gracias por estar con nosotros, Eugenio. Gracias a ti, Carmen, y a vosotros por vuestra paciencia. Es verdaderamente un día, una mañana muy intensa, por lo menos, y ya pasan unas jornadas muy intensas. Hemos intentado que fuera multidisciplinar de distintas personas que han colaborado mucho con el Instituto. Pues en ese sentido lo que voy a presentar yo es, se sale bastante del marco de las presentaciones anteriores y esto puede ser una ventaja si os resulta entretenido, porque se logramos. Bien, os voy a presentar una línea de investigación en la que estamos trabajando y que es muy transversal. De hecho, he incluido el tema del petróleo y el gas, porque es un tema no solo de moda, sino que es una de las áreas de investigación más activas en el mundo. Y, bueno, quería hacer una referencia a ella. El equipo es muy numeroso. Aquí lo veis. Incluyo a Fernando Salazar, que es el señor Caminos, que está aquí en la audiencia y vive en Madrid. Y, perdón, esto sí que necesitaría de una monoplasia. Está aquí. Ya está. Bien, sin más dilación. Realmente, estamos hablando de tecnologías de aplicación muy transversal. Y aquí podéis leer los problemas en los que estamos aplicando estas tecnologías, de las que voy a hacer un breve resumen. Bueno, nuestro centro se dedica al desarrollo de métodos de cálculo. Por lo tanto, ya podéis intuir que este es el centro de gravedad de la presentación. Y estos métodos de cálculo, con los años, son métodos mestizos, en los cuales se mezclan conceptos de métodos muy tradicionales, como el método de elementos finitos, con lo que se llaman modernos métodos de partículas. La motivación inicial surgió de la problemática de modelar el efecto de grandes olas sobre estructuras. Las primeras estructuras que consideramos eran barcos, que son las estructuras más complejas sometidas a la interacción con fluidos, como podéis intuir. Y, después de ello, tuvimos una ocasión para aplicar estos métodos a la seguridad de diques en puertos. España, como sabéis, es uno de los países en Europa donde estas estructuras son más importantes en cuanto a este aspecto. Y, bueno, progresivamente vimos extendiendo el concepto de flujo con partículas, y este es un triste ejemplo, y hay muchos, y su efecto son las construcciones. Otros ejemplos, estabilidad de presas sometidas a desastres, como en este caso, el paradigmático en España del año 82, en Tous, pero hay muchos otros en el mundo. Y es corriente las situaciones de descalce en puentes, producidas por estos flujos, y el efecto que pueden tener en obras que se construyen bajo el mar. Bien, acabo de esta panorámica, que hay más aplicaciones con el tema de la interacción fluido-suelo-estructura. De tanto interés, y en particular en el mundo del petróleo y el gas. Entonces, claro, los métodos tradicionales, los programas de elementos finitos tradicionales, no están preparados todavía para resolver estos problemas tan multidisciplinares, donde intervienen varias físicas. Nosotros hemos desarrollado en los últimos años un método, que llamamos método de elementos finitos de nueva generación, que va teniendo adjetivos, y aquí el adjetivo es método de elementos finitos y partículas, que se incluye una palabra clave, que es esta de flujo lagrangiano, de método lagrangiano, y que permite modelar la interacción entre objetos y fluidos de una manera natural. Realmente, es un método bastante conceptual, porque se basa en la concepción del universo, como formado por partículas, aquí las vemos, pero estas partículas, en algunos casos, son partículas físicas realmente, como sucede en el terreno, que se mueven debido a interacciones entre ellas, y esta es la clave de un método muy conocido, que se llama método de elementos discretos, que se ha utilizado hasta recientemente en problemas de mecánica del suelo, pero que ahora tiene decenas de aplicaciones industriales, como podemos intuir. Aquí presento alguna de ellas, ya veis, estos son lo que serían métodos de elementos finitos de partículas, en donde las partículas no tienen cohesión, pero hay otras aplicaciones, aquí vemos otras aplicaciones, es el caso, digamos, más sencillo de partículas sin cohesión, pero hay muchas aplicaciones de partículas cohesivas, este voy a pasar encima de ella, por ejemplo, esto sería la modernización de un conjunto de partículas de distintas formas, y podéis intuir las numerosas aplicaciones que esto puede tener, una de ellas es el mundo de las explosiones, en el mundo de las explosiones, hay una explosión en una, utilizo otro ordenador, una caja que se parte en partículas y que interacta con una pared, la pared está inicialmente discretizada en elementos finitos y va rompiendo, es decir, la interacción entre las partículas y los elementos finitos es un campo de verdadero interés. ¿Qué pasa si además hay agua por medio? Bueno, entonces necesitamos modelar el comportamiento del agua como si fuera un medio continuo, y para eso utilizamos un modelo conceptual que se llama método de elementos finitos y partículas, donde aquí las partículas ya no son elementos físicos, ya no es un grano de trigo o partes del continuo subyacente, continuo que se recupera por técnicas geométricas, se parte del conjunto de partículas, se obtiene el contorno de ese conjunto por técnicas de geometría, y a partir de aquí se crea una malla para análisis por elementos finitos, o sea, se tiene un conjunto de partículas, se crea, estas partículas, como digo, son lo que se llaman puntos materiales, tienen densidad, no masa, se crea un dominio de análisis, se crea una malla, y a partir de aquí se utiliza el método de elementos finitos para ver el movimiento de esas partículas, aquí las vemos, la malla se elimina, aquí la volvemos a ver, y se vuelve a generar del continuo y la malla y el movimiento, por tanto es un método que combina técnicas sin malla, conjunto de partículas, con técnicas con malla, para predecir el movimiento de estos medios continuos que pueden ser sólidos y fluidos, por tanto aquí se habla de partículas en sentido genérico, mientras que antes en el método de elementos discretos hablamos de partículas en sentido físico, solo para indicar que detrás de todos estos centenares que te voy a poner, los cuantos vídeos que podemos encontrar en nuestra web, hay ecuaciones, tanto nosotros resolvemos las ecuaciones, yo creo que Eduardo Torroja, bueno, yo lo conocí por su libro de elasticidad, hace muchos años, pues resolvía ecuaciones, nosotros resolvemos ecuaciones, las ecuaciones de equilibrio, las ecuaciones constitutivas, las ecuaciones térmicas, lo novedoso es que estas ecuaciones se aplican al sólido y al fluido, o sea, tratamos el material como un medio compuesto donde hay fluidos y sólidos y en cada uno de ellos se aplica la ecuación correspondiente, tanto es una nueva forma de ver el movimiento del continuo, continuo genérico, hay ecuaciones de condiciones de contorno y nuestro medio continuo, por ejemplo, sería una roca a la cual estamos aplicando unas fuerzas y vamos erodando la roca o un polímero que va quemando y aquí vemos la capacidad del método de pasar de las partículas a la malla y luego de ir desprendiendo partes de este cuerpo a medida que van sucediendo cosas, por ejemplo, en procesos de excavación. Entonces, es un método muy potente, simplemente decir que resuelven sistemas de ecuaciones y que se pueden utilizar programas tradicionales de eficacia y fluidos, todas las empresas tienen programas de fluidos, bueno, pueden utilizar esos programas junto con programas de sólidos y escribiendo esta interfase, pero los programas de nueva generación, los que estamos escribiendo, tratan el medio continuo como si fuera un compuesto. Aquí vamos a tener fluidos de distintas propiedades, con cuerpos que se deforman y con partículas también pequeñas. Esta es la novedad. Y todo esto está integrado en un entorno abierto, orientado al objeto que está a vuestra disposición. Bueno, y los ejemplos son numerosos. A partir de aquí, lo único que voy a hacer es navegar por estas aplicaciones, algunas de ellas ya son conocidas, donde tenemos sólidos rígidos que se mueven en el agua y aquí vemos si voy a tener que darle detalles de este método donde la malla se va regenerando en cada paso de tiempo. Claro, a partir de aquí empezamos a poner capas de complejidad. Si tenemos un cuerpo que cae o que choca con otro, podemos incluir el efecto del rozamiento e incluso la erosión entre los cuerpos. Bueno, pues, esta es la base del método en el cual podemos reproducir estos ejemplos. ¿Veis? Son tetrápodos que caen. Aquí vemos las capas de contacto entre los tetrápodos y la base y, seguidamente, resolver el problema mucho más complejo que es de que estos tetrápodos caigan al agua. Caigan al agua si me lo deja una lástima. Bueno, si no funciona a paso es igual. Ahora, además de tener estas estructuras, los tetrápodos, los cuerpos dentro del agua, suponemos que hay miles o millones de partículas que son las que proceden de la erosión del terreno, las que proceden de granos que caen sobre el agua y estas partículas pueden ser pequeñas, o sea, a nivel micro, macro y grandes. O podríamos decir muy pequeñas, pequeñas y grandes. Las grandes son las que hemos visto hace un momento. Las grandes son las que se relacionan entre sí a través del contacto como hemos visto estos cubos y, por tanto, las fuerzas de contacto son las que mueven estas partículas. Por ejemplo, este es un caso de partículas grandes. Dentro de estas partículas hay una malla y se va moviendo en el agua. Este es un ejemplo muy interesante de validación porque tenemos detrás de cada método hay ensayos de laboratorio. Si logro que funcione el vídeo. Aquí funciona y hay ejemplos que muestran hay resultados experimentales sobre todo en esta parte que son bastante prometedores de la coincidencia del método con tres dimensiones. Lo interesante es cómo se modelan estos millones de partículas que están embebidas se llama un método de embeber estas partículas dentro de la malla y aquí tenemos en azul los nodos que me representan el continuo subyacente y aquí tenemos en amarillo las partículas reales que interaccionan entre sí al ADEM. Bueno, las ecuaciones que se resuelven ahora son las de la mecánica del continuo donde se tiene en cuenta en la fase del continuo el efecto de las partículas y en la fase de las partículas el efecto de las fuerzas del fluido esto es lo que se llaman las ecuaciones de un flujo con partículas eso es lo único que quería decir sobre este tema entonces a partir de aquí se hacen hay ejemplos muy académicos como este de no pero si no aquí sí lo veo las partículas caen hay ejemplos un poquito más aún así en el campo académico y a continuación por ejemplo una aplicación en ingeniería civil clásica es el movimiento de sedimentos en un cauce originado por las partículas que se producen durante la erosión tenemos un fluido que pasa sobre un lecho se producen fuerzas sobre el lecho se produce la erosión de esta parte del lecho y se provoca la propagación de las partículas y hay bueno decenas de ejemplos como estos que aquí estamos viendo o el de aquí arriba si lo en donde bueno lo que se está viendo aquí es como está impactando está impactando este este chorro y está produciendo aquí la erosión y las partículas se están moviendo y se están depositando aquí abajo esto es una línea prometedora para estos estudios o el estudio de erosión de pilas en donde hemos aplicado el método en donde hay una corriente que pasa por encima de pasa por el terreno y encima de contra la pila de un puente y provoca aquí la erosión bueno se ve la erosión de si se llegara a ver si vemos aquí como se arrastan las partículas del terreno y eventualmente se descalza esta pila y eventualmente cae cae la pila paso para montaros otras aplicaciones en el en el en el dique de la angosteira en la coruña junto con Dragados Jesús Rodríguez y otros investigadores de la escuela de Santander hicimos aplicación en este método al estudio de los espaldones durante la construcción con bloques sobre todo al estudio también de las denominadas superestructuras que significa pues grúas o vehículos que están situados al lado del dique y bueno se ven cosas aquí vemos arriba se ve una ola que cae y que lo que se ve es la fuerza del mar son olas reales que inciden sobre camiones reales de 20 toneladas bueno se ven cosas normales hay un camión circulando al lado de una ola de este estilo pues se producen estas situaciones el dique de espaldón también aquí se ven olas que impactan sobre él pero como es complejo no ejemplos académicos de que pasa cuando hay no cuando una ola que incide sobre bueno bueno aquí es interesante este ejemplo es un ejemplo también académico de una ola que incide sobre una carretera que está sobre un terreno no protegido y obviamente pues se produce la erosión y en unos segundos el terreno se erosiona y cae este camión al agua lo interesante es ver la capacidad de modelar la creación de las partículas la interacción de entre ellas la deposición un cuerpo que se mueve son ejemplos que dan una intuición de lo que de la potencial del método casos prácticos que en España que lo hemos aplicado muchos pero el más relevante que ni siquiera hemos podido publicar es el estudio del desastre que hubo en Barcelona el 1 de enero del 2007 cuando estos bloques de 36.000 toneladas pues debido a la alicuefacción de de esta arsena artificial pues se empujaron 100 metros y esto es lo que pasó estos bloques se fueron 100 metros porque cayó hubo un desprendimiento de esta mota intermedia provocó un movimiento dinámico en toda esta relleno y lo liquefactó y empujó los bloques como si fueran mantequilla 100 metros esto es el resultado final y esta es la la simulación de lo que lo que pasó dejamos caer esta mota y sin tocar nada dependiendo también de la rugosidad del fondo pues estos hay energía suficiente como para que se muevan toda esta esta es la visión 3D esta distancia o sea que estos métodos tienen aplicaciones muchas y esta es una de ellas esta es la la posición final de los diques y esto es lo que predecibo nosotros obviamente hay errores porque la la rugosidad del fondo al ser desconocida pues bueno no dio tiempo a hacer el estudio que hubo que entregar rápidamente dentro de las investigaciones que siguieron al desastre aplicaciones en el marco de proyectos aquí con la escuela de Caminos de Madrid con el grupo de Miguel Ángel Toledo Rafael Morán estudios de de la seguridad de presas aquí vemos ensayos que se han hecho en el laboratorio de la escuela sobre diques de escollera y no voy a poder o si ver aquí como se simula el aumento progresivo de la columna de agua hasta que cae y rompe el paramento y lo que hay luego pues es comparación con resultados experimentales muy muy satisfactorios como hemos visto esto se ha publicado y ha sido un ejemplo muy bonito de colaboración con la escuela esto sería ya casos que llamamos mini-tows bueno pues son ya 3D la una lámina de agua que no sé si va a funcionar o si parece que si y estos son material calumar puro y duro y pasa la lámina de agua y lo va rompiendo y lo va propagando en fin etcétera aplicaciones en el tema de hay un proyecto europeo ahora que se llama MAMOLEIT sobre deslizadores de vientos estos ejemplos los ha acudido aquí Fernando Salazar este desastre en Lituya tan famoso hace muchos años pero bueno que es este deslizamiento sobre el embalse que provocó una ola y rebasó la coronación de la presa y hubo muchos efectos colaterales bueno este es el ejemplo y ahí vino una publicación reciente en la revista de métodos numéricos en castellano sobre este tema bueno veis las aplicaciones del método siempre estamos hablando aquí vemos este caso aquí hay un muro viene agua con coches lo hemos modelado también dentro de un proyecto este proyecto que mencionaba Carmen que se llama SafeCon Safety of Constructions y aquí lo que vemos pues es ya lo veis aquí hay objetos grandes o sea digamos partículas grandes partículas pequeñas este es un ejemplo bastante representativo veis aquí sería debris partículas pequeñas y partículas grandes y todas se modelan en este marco unificado esto es un problema muy difícil de resolver con cualquier código existente bien en los próximos cinco minutos vea para acabar presento aplicaciones en el campo de la geotécnica o excavación donde hemos reproducido el concepto de erosión llevado al concepto de excavación lo hemos aplicado ¿qué significa? bueno pues ahora tenemos la interacción de este cuerpo con este otro continuo y en esta capa de rozamiento se producen fuerzas que van erosionando erosionando ¿qué quiere decir? excavando en este caso es un suelo blando en este caso es un suelo duro y además vemos cómo erosiona también la cuchilla de corte esto se ha aplicado en un proyecto europeo y ha habido varias tesis sobre el tema al estudio de la eficiencia de los dientes de 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 dos empresas en Europa que hay una que se llama Herrinec y otra que se llama Sandvik y bueno se muestra aquí algunos resultados este es el proceso de excavación esto sería una vista en cristal del mismo es bonita cómo se avanza estos son ejemplos ya tienen ya cuatro años estos ejemplos y aquí al final el 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 resultado de interés porque están muy bien estos vídeos pero el resultado de interés es la del desgaste de los de las cuchillas paso para bueno otro 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 tipo de aplicaciones que no me va a dejar no me va a dejar bueno aquí se ve cómo penetran estas estas cuchillas en el en el el terreno un ejemplo interesante quizá paso a la siguiente que es eh dragado por succión que significa que aspiramos si me lo dejara hacer este es un ejemplo bonito aspiramos el terreno de un lado al otro y aquí se ve como el terreno y aquí se ve el terreno primero esto es material cohesivo punto número uno punto número dos lo va rompiendo punto número tres lo va pasando aquí y se va depositando hay que esperar un rato y por tanto no esperamos pasamos para tres o cuatro ejemplos de lo que estamos haciendo en este campo hay una empresa que se llama Weatherford que es una empresa son 70.000 personas en todo el mundo que se dedica a dar servicios subcontratada por las por las petroleras entonces aquí lo que estamos estudiando por un lado es lo que pasa en lo que llaman en el borde de perforación en este borde estudiando la eficiencia de estas cuchillas y luego el transporte de de estos que se llaman cortes o que llaman en inglés scatting serían pedacitos a lo largo de los seis kilómetros que tiene la longitud de estos de estos tubos en muchas ocasiones y además no son rectos esto es un método nuevo que estamos haciendo un programa que se llama DEMPAC que combina elementos finitos y discretos es decir hay elementos finitos aquí y se van van generando los discretos a medida que se va que se va bueno cumpliendo algunas condiciones en tensión máxima etcétera estos son ejemplos la viga había apoyada como yo digo del del transporte de partículas este era el ejemplo es un lecho cohesivo al que se le da un chorro de agua lo rompe y transporta las partículas hacia arriba y las deposita aquí arriba aquí lo vemos son ejemplos que hay que hacer para tener alguna seguridad de que el método funciona luego lo que le interesa a la empresa en este caso es como la velocidad de las partículas con relación al líquido y el líquido puede ser tener muchas densidades diferentes desde agua hasta barro pasando por ventonita esto es una visión de lo que sucede en este caso una visión en 3D bueno esto son técnicas de visualización pero lo interesante es este gráfico esto es agua el agua va mucho más rápida que las partículas por ejemplo cuando el agua va a 0,25 metros por segundo las partículas van a 0,03 mientras que cuando tenemos ventonit o un barro lo se llama barro espeso pues las partículas y el agua van a la misma velocidad y de aquí el interés de tener este tipo de líquidos que además estabilizan el tubo bueno aquí son no he parado me parecen otros ejemplos bien yo creo este es un ejemplo por ejemplo que pasa cuando la bomba deja de funcionar las partículas caen y quieren ver bueno estos son efectos de si funcionaran caen las partículas y llevan a golpear estos son todos estudios 3D aquí dentro hay agua esto lo voy a pasar esto es inyección a 180 metros por segundo de agua con arena rompe esta pared del tubo para hacer aquí un agujero por donde luego se excita la fractura hidráulica y ahora estamos empezando a estudiar este método esto es mi última aplicación que se llama recuperación de petróleo mejorada en donde se trata como el eufemismo de lavar la roca que es inyectar agua a presión junto con algunos disolventes en terreno donde ya se ha hecho la primera extracción y recuperar el 30 o 40% que queda de petróleo en el terreno entonces aquí bueno es un ejemplo bueno en el cual hay estudios previos de como se entra el agua en esta en esta colección de bolitas y paso quizá a ver paso a ver el ejemplo final ya veis que no quiero acumular a los 15 minutos estos académicos que llevamos de retraso ninguno más quiero solamente por ejemplo quizá este sería bueno aquí lo que hay dentro es petróleo estamos inyectando agua y acabaré con esta figura y lo que está haciendo es empujando el petróleo pero este no va a funcionar por lo tanto nos lo vamos a imaginar exacto vemos entonces esta es la la capa del petróleo que lo está empujando y aquí vemos que lo saca todo pero no todo queda algún petróleo estos eran estudios microscópicos como si tuviéramos el hormigón a nivel de áridos y vemos que está pasando es flujo en un medio poroso esto es una o altísima presión como se puede imaginar y lo que tratan ellos es de de sustituir estos estudios que hacen sobre centenares de probetas porque aquí la clave es el diseño del disolvente adecuado para estudios que duran 6, 7, 8 meses poder hacer este laboratorio virtual de test de recuperación es decir que hemos desarrollado y estará en la web pronto un laboratorio virtual la vieja idea para analizar probetas hemos hecho de hormigón de cemento y de roca con elementos discretos y bueno no sigo creo que os habéis hecho una idea de lo que estamos haciendo trato de aportar alguna novedad con respecto a otras charlas que he dado en esta ilustre casa y agradecer al instituto y felicitar por vuestro aniversario muchas gracias aplausos 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 Gracias.